hola amigos me llamo Shafti y hoy les voy a estar enseñando cómo hacer unas vieras súper simple y súper rápido lo que me encanta de esta receta es que necesitamos pocos ingredientes honestamente las vieras va a ser la estrella de este vídeo así que si ustedes tienen más preguntas después de este vídeo de cómo hacer es estas delicias del mar no se preocupen manden un mensaje y yo con mucho gusto les voy a responder y si necesitan algo necesitan otras preguntas de este vídeo por favor pueden comentar abajo y yo con mucho gusto les puedo ayudar también así que espero que disfruten este vídeo si ya no lo sabían estoy trayendo nuevos vídeos cada semana así que por favor no se olviden de darle un like un share a este vídeo y pues vamos a empezar chao vamos a empezar esta receta con nuestras 12 grandes escalas lo que hice aquí fue secarlas con una toalla de papel cogí un plato puse otra toalla de papel y puse los escalopes secos encima de ahí vamos a empezar a hacer el sazón para la maicena en un plato vamos a poner media taza de maicena dos cucharaditas de pimienta blanca y dos cucharaditas de sal o sal al gusto acuérdense que la maicena no tiene nada de sabor entonces tenemos que sazonarla un poquito como ven en el vídeo ahora vamos a mezclar esto con un tenedor y vamos a reservar esto ahora vamos a preparar nuestros escalas que ya han nacido secos con sal y pimienta en los dos lados un truco cuando sazonando esto por favor deja el plato con esa servilleta ahí para que pueda recoger cualquier exceso de agua de aquí hasta que cocinemos otro tip necesario para limpiar los escalopes compruebe si tiene un músculo lateral si tienen ese músculo simplemente saquelo con los dedos y desechalo la pieza de músculo parece una pequeña pieza rectangular resistente en el cortado de los escalopes como ven en el vídeo esa misma la sacamos y está todo listo así todos los escalopinos que compran normalmente ya tienen ese músculo quitado pero siempre es bueno chequearlo y ver si lo tienes que quitar coloca un plato grande y limpio y déjelo a un lado comience por tomar cada escalope y sumérjala primero en la maicena sazonada envuélvala y luego sacude el exceso de maicena coloquen un plato limpio y repita hasta que ya haya terminado todas los escalopes mira qué lindo se ven estas perlas de mar calienta el aceite en un sartén grande con bastante espacio para los escalopes una vez que el aceite se caliente por favor no dejes que hume tanto agregue los escalopes asegurándote dejar espacio entre cada una asegúrase de que el sartén sea suficientemente grande como dije al comienzo para dejar el espacio para que de verdad se dobren cocina el primer lado hasta que adquieren un color marrón dorado normalmente esto me coge como tres minutos vamos a estar agregando la mantequilla en cubos y van a dorarse un poco más yo dijera otros dos minutos ahora vamos a voltear nuestros escalopes ya que el primer lado está doradito y vamos a durar esto del otro lado por uno a dos minutos esta comida que cogió menos de 15 minutos está lista una vez cocida sirve las inmediatamente o puedes colocarlas en un plato y cubrir las en mi salsa de mantequilla de limón y mi gremolata que les mostré la semana pasada cómo hacer todas las recetas y los links van a estar abajo ahí mira qué belleza estos escalopes y aquí los voy a dejar con la receta de la semana pasada que fue mi salsa de mantequilla de limón solamente tres ingredientes para hacer esta salsa espectacular que va directamente con mis escalopinos que les acabo de mostrar y aquí está mi gremolata hecha de migas de pan tostadas que ya han sido cocinadas con queso parmesano con limón y este es una perfecta y crujiente topping para estos escalopinos de verdad que esto es una comida espectacular y de veras no necesitas ir a un restaurante para esto porque aquí te tengo la receta tuya espero que les haya gustado esta receta y esta serie de tres semanas fue un placer darles esta receta de mar súper espectacular y los veré la semana que viene que tengan una buena noche un buen día chao